¿Cómo va? ¿Cómo va gente querida? Bueno, espero que estén terminando un hermoso domingo yo acá en el taller, acomodando un poco, preparando la semana hablando con algunos clientes bueno, cuestiones que se hacen los domingos en la tarde de paso cortamos el bajón dominguero y nos preparamos para una linda semana bueno, quería responderle a un amigo a un seguidor, un suscriptor, no sé cómo llamarle ya sobre el tema del cambio del regulador el regulador que cambió hoy se cambió por un problema de fuga de gas en el mismo, o sea, estaba perdiendo ¿por qué se produce esto? porque adentro del regulador para que cumpla su función hay un diafragma con un resorte en la red, en el caño que viene de la red tenemos 500 gramos de gas de presión ese artefacto se encarga de reducirlo a 20 gramos que es la presión de trabajo de los artefactos del hogar aproximadamente entre 16 y 21 vamos a citar 20 para tener un parámetro bueno, eso equivale a un soplido lo tapamos con un dedo esa pieza cuando se pincha obviamente está trabajando reduciendo la presión de medio kilo a 20 gramos mediante un resorte y una goma que es elemental como la goma está pinchada deja salir el gas por un orificio que se llama venteo obviamente lo larga la vía pública antes de que los vecinos llamen a gas natural y cierren el servicio y haya que hacer documentación y un montón de cosas que no queremos el cliente muy lucidamente optó por llamar y cambiar el regulador obviamente él no sabía que era el regulador simplemente me llamó porque sentía olor a gas cosa que es lo que hay que hacer cuando hay olor a gas hay que llamar al gasista porque se ahorran de muchos inconvenientes el regulador nuevo que se pone más allá de que hay algunos que no estén perdiendo pero son de otra tecnología estos vienen con una especie de llamémosle llamémosle si quieren hablamos más técnicamente pero llamémosle con una especie de disyuntor que al superarse la capacidad se corta o sea si por ejemplo hay un obrero trabajando y con su moladora corta un caño y ese caño es de gas automáticamente se dispara y se corta el gas por eso también están viendo ya hace mucho tiempo las empresas de la empresa Naturgi de cambiar los reguladores de directos automáticos después le respondo a otro muchacho que me pregunta por qué siempre subo fotos de herramientas cuando estoy haciendo un trabajo es para que veas con qué herramientas se trabaja en esa determinada tarea o sea no es una cuestión de pedantería ni nada simplemente es si te animás a hacerlo vos y vas siguiendo el paso a paso que yo pongo en las fotos con la foto de las herramientas sabés qué herramientas utilicé no me parece mala la idea te respondo con todo respeto como me lo preguntaste vos así que bueno te mando un saludo y espero que sigas viendo mis videos nada les mando un saludo espero terminen un lindo domingo la verdad que estuvo hermoso trabajar temprano con este clima solcito me encantó les mando un saludo grande y a comenzar una semana espectacular espectacular chau chau